A ver señores, el PUBG lanzó un video hace 7 horas de 19 segundos, un video de 19 segundos, vamos a ver de que se trata, aquí está, vamos a ver que rollo, a ver, full gráficos, ok, parejas de conejito, que es who, que es who, que es who, que es who, ah, ya, eso era todo el video, o sea, obviamente viene una nueva, un nuevo update, un nuevo pase, eh, de conejitos, ahí están, eh, aquí está el casco con las orejitas, esta parece una U o no sé si es una C, ah no, es un conejo, obviamente porque aquí está el logo del conejito, no sé si sea una caritatura coreana, japonesa, no sé, ok, y luego aquí sale a la derecha como una sodita, una calculadora, este parece, de la izquierda este parece como, como esos que te lo pones para pegarle a la gente, o sea, parece como una hacha, a ver, a ver, a ver, a ver, este que está arriba, que onda, este que es, ah, ok, este que se ve acá, este a lo que veo yo, es como un escenario, con una, con una pantalla de fondo y la fregada, que quiere, que quiere decir, que van a agregar en el mapa, un escenario, eh, no sé si es una banda, o no, no, no sé, la verdad, estoy muy perdido en ese pedo, pero de conejito, van a poner un escenario en uno de los mapas, al parecer, es en el mapa, este edificio que está atrás, se me figura en el mapa de, creo que es Taego, en el mapa de Taego, donde está la escuelita, y pues, es todo, que su, que su, que su, ahí está el mapa, ahí está Aira, sí, sí, es en el mapa Taego, señores, lo van a poner el escenario, en el, ahí, pues, en el jardín, güey, en el jardín, y pues, obviamente, va a haber nuevos skins y todo, porque le ponen aquí en el casquito, level 3, pues, acá está el casco, y pues, ahí está, señores, se viene otro, nuevo contenido, y, pues, ahí está, señores, un Survivor Pass, o simplemente, un update, dale, denle like, cabrones. un match, un, y, un, y, Gracias por ver el video.